Bueno, 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 en clase por favor Cuando yo diga a, cuando yo diga a, cuando yo diga a, ustedes dicen o Cuando yo diga o, cuando yo diga o, cuando yo diga a, ustedes dicen a Cuando yo diga sí, cuando yo diga sí, cuando yo diga sí, ustedes dicen no Cuando yo diga no, cuando yo diga no, cuando yo diga no, ustedes dicen sí Vamos a ver, voy a empezar, no me vayan a fallar Ah, 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 oh, 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 ah, 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 sí, 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 sí No, 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 sí, 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 sí Bueno, 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 la clase por favor, por favor ¿Qué pasa? Me deja ir allí Olvídate de eso caballero que estamos en clase Bueno, ustedes contétenme, ¿cuántos son uno y dos? Cuando yo diga a Cuando yo diga a, cuando yo diga a, ustedes dicen o Cuando yo diga o, cuando yo diga o, cuando yo diga o, ustedes dicen si Cuando yo diga si, cuando yo diga si, cuando yo diga si, ustedes dicen no Hombre, no, no, yo diga no Hombre, no, yo diga no Hombre, no, yo diga no Ustedes dicen sí Vamos a ver, voy a empezar No me voy a apoyar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, ah, ah Sí, 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 sí No, 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 no Ay, 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 ay No, 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 oh Sí, 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 sí Eh, Juanito, tú sí molestas, ¿no? Maestro, me deja ir al cuartico Que no va a ninguna parte Maestro, me deja ir No va, pues Maestro, ¿no va o qué? No, no, no Sí, sí, sí Sí, 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 sí No, 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 no No, 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 no Sí, 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 sí No, 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 no